Hola, soy André Aldana de Tardeando con André. Bienvenido. André, gracias. Bienvenidos a Spanglish World y Head Networks en Cingo TV, canales 250 y 251. Recuerden descargar la aplicación Cingo TV en las respectivas tiendas iOS y Android. Mientras descargas, asegúrate de calificar y dejar nos un comentario. La aplicación es totalmente gratuita. Cingo TV también está disponible en Google Chromecast, Amazon Fire, Fire TV Sticks, Roku y Roku Sticks y en todos los televisores inteligentes de 2016 en adelante. Y, bueno, se deben estar preguntando, ¿a quién saludé? ¿Quién es este hombre que me acompaña hoy? Además, en un set súper masculino. Y, bueno, bienvenido, Cris. André, gracias por invitarme a este espacio. De verdad que estoy muy emocionado por lo que va a suceder en este momento, todo lo que vamos a estar hablando. De verdad, gracias. Bueno, para los que no saben, Cris Vélez es un cantante colombiano. ¿De qué género? Cuéntanos. Yo escribo pop con un mensaje siempre con un propósito específico en todo lo que hacemos. Entonces, lo podríamos decir como un pop positivo. Un pop positivo. Eso me encanta. Realmente, yo oigo muchas de tus canciones, veo muchos de tus videos que más ha, de hecho, han marcado historia en nuestra relación de amor, ¿no? Así es. Oí una vez una canción que hablaba sobre esperar a ese amor de tu vida. Se llama Paciencia. Paciencia, Paciencia. Divina, divina. Pero cuéntanos más de ti. ¿Quién es Cris Vélez? Bueno, primero, soy un curioso por muchas aristas en el mundo del arte. Siempre he querido o he entendido la responsabilidad del artista como juglar. Recordemos que el juglar era aquel que era el noticiero de la época, de la antigüedad, ¿no? O sea, el periódico de la época era la pista, la guitarra, era la hoja que leía el periódico de la cultura en aquel momento. Entonces, soy curioso en el tema de volver a ese origen porque nos hemos alejado muchísimo de ese origen. Y muchas veces escucha las canciones de la sociedad en la que estás y te diré, ¿no? En qué fundamento está tu corazón, tu convicción. Está construida, claro. Entonces, siento que ha sido muy curioso hacia ese desarrollo que me ha llevado, pues, obviamente a desarrollar un movimiento artístico, pero también un movimiento de formación a través de Compositores Power, que es una organización que tenemos de formación para artistas, justamente sembrando esta necesidad de volver al origen de la responsabilidad que tenemos como compositores, como constructores de la sociedad. De hecho, se llama Compositores Power porque es como tú compones el ambiente, compones el ambiente de tu casa. O sea, va más allá de ser un songwriter, sino poder profundizar acerca de qué es ser un compositor en la vida. ¡Guau! Eso me encanta porque yo creo que muchos dones y talentos están asociados a eso, ¿no? A ser parte de esa construcción de cultura, de esa construcción de país, de esa construcción de mundo. Entonces, cuéntanos un poquito más de ti. No, pues, bueno, entonces eso es lo primero que siempre ha estado como muy arraigado, André. Y luego, pues, viene finalmente una vocería a través de un proyecto artístico que hemos desarrollado hacia un ecosistema profesional de movimiento, de giras, de festivales, bueno, de regalos lindos como premios y, bueno... De nominación a los Grammy, de premios. Cuéntanos de ese premio tan divino por esta película. Bueno, pues, varias cosas sucediendo. Primero, hicimos una canción con una amiga muy querida, Ilona, que es una artista, ¿sabes?, aquí muy amada en nuestro país. Nos conocemos. Hicimos una canción... Saludos a Ilona. Hicimos una canción que estuvo pronominada a los Grammy, que también nos abrió muchas puertas en seguir siendo voceros de la industria independiente, porque finalmente somos realmente voceros de la industria independiente, donde construye un camino diferente hacia un ecosistema streaming, donde, de alguna manera, todo está ahí, en el sector financiero, para que algo, suceda más rápidamente, pero finalmente me ha gustado mucho el ejercicio que quiero que construir una carrera profesional sea más al alcance de esas personas que realmente tienen un talento y un mensaje y algo que decir. Entonces, hemos como acercado a estos artistas una metodología de trabajo para que lo puedan hacer. Y, finalmente, yo como testimonio uno de eso, viviendo esa realidad de construir un proyecto, de pronto, diferente, por no decir, saliéndose como de una mentalidad incorrecta en la construcción de lo que es hacer algo mainstream. Entonces, desde la industria independiente hemos venido caminando en ese recorrido y, pues bueno, hemos tenido la oportunidad de estar en más de 12 países de gira, a hacer alianzas con los 40, que es una emisora de gran impacto. ¿Con los 40 principales? Sí, los 40 principales. He tenido la oportunidad también para escribir en ecosistemas de trabajo para otros artistas como Alejandro Fernández. Mejor dicho, a través de ese regalo tan lindo que he tenido de construir una carrera a través de la independencia, he querido como desmenuzar junto con mi esposa esto de caminar hacia una construcción desde ser un agente de transformación en la cultura desde lo que tú haces, empezando también a sembrar esto en otros corazones de otros artistas y digamos que no puedes conectar los dos. Los dos para mí son demasiado, son uno solo, la verdad. Es el movimiento artístico y el movimiento formativo para que finalmente sigamos replicando otros cristianes, por así decirlo, que no son proyectos que están en el ojo de los Billboard o algo así, pero sí son proyectos que son autosostenibles a través del tiempo. ¿Dónde nace esta necesidad de ayudar, de compartir ese camino que se te ha abierto, de formar nuevos artistas que tengan unas puertas distintas o que probablemente no transiten ese camino que muchos artistas transitan lleno de dificultades y muchas veces de sueños frustrados? Me encanta la pregunta porque el tema de dónde nace. Primero nace porque sucedió con mi vida, es decir, yo fui, pues, tuve la oportunidad de ser un niño proceso de organizaciones a favor de la niñez, yo crecí en Soacha, en Ciudad Bolívar. Saludo, saludemos a los niños que están en Soacha porque es que me encanta, me encanta cuando esto pasa porque es un orgullo crecer en un barrio que tiene necesidades en un barrio donde se vive la realidad, porque hoy cuando eres un artista, cuando eres un artista nominado al Grammy, cuando eres un artista que tiene tantos premios, tantas giras, tantos reconocimientos como tú tienes hoy, pues no se te olvida la realidad y así construyes. Entonces, aprovechemos para que le mandes un mensaje a todos estos jóvenes que hoy sueñan con tener una guitarra, que sueñan con cantar, que sueñan con escribir y digámosles que sí es posible, Cris. No, pues, muchachos, les abro el corazón que estuve en ese lugar donde ustedes están de querer desarrollar algo, pero como que uno mira alrededor y dice, pero ¿con qué lo voy a formar si no tengo...? O sea, las oportunidades aquí son imposibles. Entonces, pero déjenme decirles que si ustedes caminan con disciplina, con resiliencia y abrazados de papá, de ese Dios todopoderoso que va a mostrarles un camino, porque él tiene un propósito, un fin y una esperanza para darles, créanme que va a ser eso una realidad en sus vidas. No piensen que dedicarse a la industria del arte del detenimiento, de la música, es como algo imposible, créanlo, es algo hermoso y aquí está un testimonio vivo que pueden abrazar esto como su proyecto de vida y muchísimo más. Ah, bueno, y para... Y ahí están ustedes, además. Exacto, y para seguir conectando lo que estabas diciéndome, claro, pues pasó con mi vida, recibí de alguna manera siempre mucho cariño, mucho amor a través de la formación, de la educación, del apoyo que tuve a mi alrededor, entonces siempre estuve en mí la necesidad de querer transmitir eso a otros, pero también cuando empecé mi formación profesional, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad y empecé a tener mis primeros trabajos escribiendo para cabezotes de comerciales. ¿Tú estudiaste música? Estudié música. Ok. Estudié producción, estudié énfasis en composición comercial en la Universidad de Javieriana y ahí empecé como a tener como esos primeros ingresos y también esas primeras malas decisiones porque finalmente como artistas siempre queremos todo muy al instante, entonces, bueno, quiero contratar a este manager, ¿cuánto vale? 5 mil dólares, listo, lo contrato, fue el ahorro de un año y como que empecé como a caer como en ese ciclo del artista que finalmente por no saber a dónde ir, cualquier tren le sirve y digamos que eso es algo muy peligroso para construir un proyecto de vida. Entonces esto me hizo replantearme muchas cosas, realmente saber el porqué de mi proyecto, el porqué de mi vida, el porqué de agarrar una guitarra y bueno, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿para qué se asomó? O sea, creo que eso es algo muy hueco para algo tan lindo por lo que ha sido desarrollada la música y la responsabilidad que tú tienes de llevar adelante una guitarra y tener el micrófono para hacer voz de los que no tienen voz y eso pues me llevó otra vez a esta posición de responsabilidad y así empezó todo mi André, así empezó todo. Entonces como viviendo esto de construir una carrera musical pero también viviendo esto de desmenuzar en otros el porqué estamos haciendo lo que estamos haciendo y el propósito del hacia dónde va lo que estamos haciendo porque finalmente tenemos una batuta que dura cinco minutos y otra generación, tus hijas, mi hija, nuestros hijos van a recibir esa batuta y qué triste que pues hubiera sido nada más algo que estuviera como encajado hacia el egocentrismo, ¿no? O sea, mírame y excelente, bueno, y que estamos empezando a transmitir a otros a que no cometan los mismos errores que de repente cometieron con nosotros y pues finalmente así se desarrolla este proyecto André, es como los dos compactados en uno, ¿no? Es un movimiento artístico pero también es un movimiento de formación porque eso está en nuestro corazón y finalmente mi esposa vino también, por así decirlo, como con esa semilla de Dios en su corazón de la formación. Ella realmente es como el corazón de Compositores Power, la que está ahí formando tú a tú a los talentos, poniendo todos los mentores, tenemos la oportunidad de tener mentores que han sido gigantes de la industria de la música, de Sony, de diferentes como ecosistemas de mundo streaming pero que tienen un corazón por la industria independiente y ellos son hoy día sus mentores, desarrolladores streaming, bookers, tanto Estados Unidos, Lima y Ciudad de México. Entonces ha sido algo muy, muy poderoso que ha venido sucediendo en este ecosistema de trabajo. Qué bonito, me queda en el corazón cuando dices, no es por fama, no es por fama y es un punto súper valioso para conversar porque muchos niños sueñan, sueñan con tocar en un escenario, con cantar en un escenario, pero pareciera que el mundo nos vende que se trata de fama, que se trata de comprarte el Ferrari y que se trata de tener tu primer millón de dólares y realmente quiero preguntarte hoy qué sientes cuando sales a un escenario, qué es eso que arde en mi corazón. Pues finalmente siento eso, siento un agradecimiento gigante con Dios que me permite estar ahí. Creo que cuando te alejas un poquito de esto de lo hago por fama, lo hago porque quiero reconocimiento instantáneo, ya, ya, ya. Creo que el giro que tú tienes es hacia mi identidad. O sea, cuando tú giras de un reconocimiento de los demás porque necesitas que... Porque eres adicto a la aprobación de los otros y necesitas los likes. Y finalmente, pues, es algo de identidad. Y pues entiendo porque todos carecimos muchas cosas o familias disruptivas, o, perdón, familias disfuncionales. Bueno, todos venimos de un contexto muy, pues, digamos que... Que debe verse con una lupa especial. Y justamente desde esos chichones, por así decirlo, cuando nosotros giramos el manurio y nos vamos hacia el verdadero propósito de la música o del por qué hacemos un ecosistema o un desarrollo como este, es hacia la identidad. Y cuando uno hace ese giro en vez de reconocimiento y identidad, pues, finalmente ahí es donde suceden las cosas hermosas. Porque entonces eres un artista único con un mensaje único y ya no eres la repetición de la repetidera, de la repetidera, de la repetidera. Y ahí, entonces, es añadidura que, pues, que... O sea, qué lindo poder tener un capital para poder seguir creciendo una empresa. O sea, eso es preciosísimo. Claro. Pero entonces, si todo está en el lugar correcto, vas a poder disfrutarlo y vas a salir completamente de este lugar donde vas a estar viviendo un propósito porque hay una identidad clara de hacia dónde vas, cómo quieres irlo y qué quieres entregar. Y, pues, finalmente ahí va a llegar la añadidura. Que la añadidura finalmente es como, bueno, esto de una construcción, de un escalamiento profesional, de un patrimonio, de todo lo que tú puedas imaginarte que, pues, es muy necesario también. Pero que no puede estar como primer plano o como primer lugar. Que es lo que nos sucede hoy día en nuestra cultura, ¿no? O sea, el primer lugar es, bueno, ¿cuántos números tienes? Uf, eres súper exitoso. Y finalmente, detrás de eso hay muchas mentiras. Tú sabes que la industria de la música finalmente ha carecido como de esto de, no sé, comprar likes, comprar seguidores. O sea, un montón de cosas que hace que justamente la mentalidad artística de hoy sea... Me siento frustrado y, pues, detrás de mi armario tengo un montón de Grammys. Pero me siento frustrado porque no sé qué es lo que sigue ahora. Y es eso porque básicamente estábamos caminando hacia el tema de ese geocentrismo que no nos va a dejar disfrutar. Pues, ese evaluarte que es un regalo, pues, digamos que partiendo, para no salirnos de la pregunta que me hiciste, finalmente, ¿qué siento? Agradecimiento con Dios. Porque estar en un escenario finalmente es un regalo que Él me da. Porque soy consciente que hay ocho mil millones de personas que lo hacen mejor que yo. Pero Él me da esa oportunidad porque simplemente le plació y eso es un privilegio que yo quiero aprovechar y que yo quiero valorar y multiplicar. ¿Y quieres multiplicar con esas personas? Bueno, cuéntanos en dónde se pueden conectar, en dónde te pueden buscar todos estos artistas que nos están viendo, todos tus papas de artistas. Porque yo tengo compañeros de mi oficina que me dicen, mi hijo, ¿quieres ser reggaetonero? Y entonces me toca apoyarle en su carrera porque los papás de esta época decimos, yo voy a apoyar a mi hijo en eso que quiere hacer. Y entonces me dicen, bueno, y toca pagar una cantidad de plata, además, ¿por qué le modifiquen la voz? Además, ¿por qué le hagan? Además, ¿por qué le hagan? Pero también la angustia de muchos de estos papás es, ¿qué va a pasar con mi hijo? No quiero ver a mi hijo perdido en las drogas. No quiero ver a mi hijo buscando cómo llenar su corazón cuando la fama no lo llene. No quiero ver a mi hijo desubicado. O no quiero también invertir un montón de capital y ver que mi hijo nunca despegó y que se frustró y que definitivamente no cumple su propósito. Porque más que cumplir una meta o un sueño, pues lo que te hace sentirte pleno es cumplir tu propósito, ¿no? Entonces, ¿dónde estos papás o estos chicos pueden buscarte, pueden buscar tu ayuda? Yo creo que ya hay más de uno buscando en redes sociales, Cris Vélez. Pero cuéntanos un poco dónde los pueden encontrar. Bueno, pues, así literal. Yo tengo mi Instagram personal, Cris Vélez, y el Instagram de Compositores Power, que es la Organización de Información Artística. Se llama así tal cual, Compositores Power. Y sí, André, definitivamente, muchas veces nos hemos tenido que dar cuenta que primero tenemos que educar a los padres que al artista, porque los padres finalmente son los que están sembrando. No, pero es que eso es un hobby. Y es que es una profesión que si tú te das cuenta, hay gente que, bueno, que por el lado de una comodidad o todo esto, o sea, es una maravillosa industria cuando tú entiendes la industria, cuando tú finalmente conviertes ese conocimiento en ese poder de desarrollar correctamente, de saber que estamos en un ecosistema streaming que cambió hace más de 15 años, donde una disquera mainstream era la dueña del planeta. Y ahora, pues, finalmente, si uno es un artista independiente, organizado, puede escalar muy bien su proyecto con acciones de regalías, de explotación de un máster. O sea, muchas cosas que finalmente hacen que puedas tener una vida digna. Entonces, nos ha correspondido primero formar a los padres hacia ese regalo que se tiene para que un talento o un artista pueda, pues, desde su casa, pues, sentir un ambiente de confianza de los que lo rodean para que él también pueda seguir escalando y pueda finalmente construir un proyecto sostenido a través del tiempo. Entonces, eso se puede hacer a través de Compositores Power, muchachos. Ahí, arroba, Compositores Power. Arroba, Compositores Power. Va a ser algo muy especial, de verdad. Y también, bienvenidos a Cris Vélez, así, Cris Vélez Oficial. Porque en ese Instagram tú, pues, finalmente vas a ver un contenido de valor, pero más allá de eso, un movimiento que es congruente con lo que enseñamos. Porque finalmente no puedes enseñar nada que no estés viviendo. Y yo creo que lo más lindo es que un agente de transformación es eso. Pues, estamos llenos de... De repente, André, me dirás lo que opinas, pero estamos muchas veces llenos de conocimiento, pero nuestra vida no es una evidencia de que tengamos esa información. Coherencia. Coherencia. Esa palabra me encanta y me reta un montón, ¿no? Yo siento que esa palabra finalmente nos ha... Ya lo has dicho y lo voy a ir por tu lado. Nos está retando a que finalmente... Es por feliz que muchas veces sepamos poquito, por eso que poquito que conocemos que lo hagamos una realidad en nuestra vida. Y que finalmente eso empiece a construir un escalón tras otro, tras otro, tras otro. Y obviamente eso no va a suceder si no tenemos a Dios como centro. Cuando Dios es el centro, y esto no lo digo desde una posición religiosa o algo así, sino una relación con Él de una necesidad gigantesca que el Capitán del Universo guíe mi camino hacia una construcción profesional de mi carrera, hacia un portafolio creativo para lo que quiero decir. O sea, cuando eso es el centro, finalmente tú vas a estar en gozo. O sea, en una alegría que no entiendes por qué. Así esa gira que anhelabas no se dio. Así esas regalías no llegaron como te imaginaste. Estás en gozo y eso va a seguir finalmente multiplicándose cuando tu corazón está así. Las relaciones y lo que te rodea, pues, van a querer estar contigo porque tú tienes una alegría que sobrepasa tu entendimiento. Y eso es algo que anhelamos para el talento. O sea, que este artista independiente, de música independiente, depende totalmente de un Dios que está con él. Así es. Es lo que nos hemos dado cuenta más allá, en serio, de una lupa o de algo así de, ah, haz parte de una comunidad o algo así. Es que definitivamente Dios llena eso que no va a llenar la fama. Literalmente, eso que no va a llenar el que te sientas muy emocionado porque hiciste una gran canción. Nada va a llenar eso. Vas a ver que la música es esto, ¿no? Muchas veces estamos mega arriba como artistas. Otras veces, ay, cierto, ese artista existe. Ay, se me voy a olvidar. Pero entonces eso te tiene que importar cero en el sentido de que tu identidad está en el lugar correcto. Siempre vas a estar de esta forma. Siempre así. Bueno, sabemos... Un saludo para Karen, que nos está viendo, que amamos profundamente y que es una mujer ejemplar que espero tener muy pronto aquí. Pero, pero, Karen, ¿qué papel juega aquí? ¿Cuál es ese equipo maravilloso y... Ok. Y de donde me dé gran cantidad del Power, ¿no? Sí, qué bueno que me haces esa pregunta, André. Pues, bueno, finalmente, Compositores Power, estábamos en movimiento con Cris Vélez en los movimientos, en las giras y Karen siempre ha tenido en su corazón un deseo de formar a otros artistas. Y ella me decía, mi amor, y si hacemos un taller acá, después de que termines el concierto, yo le decía, mi amor... ¡Qué fina! ¿Qué hacemos eso? Tenemos que hacer... O sea, tenemos que cumplir las otras fechas. O sea, no me cabe en mi cabeza. Me gustaría, mi amor, pero no me queda tiempo. Llegó la pandemia, literalmente. Y las fechas que yo tenía de seis meses, así, ya que siempre nosotros tenemos una agenda ya establecida a semestre. Esas agendas empezaron a ir así, pa, 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 pa. Y, pues, Dios puso el escenario perfecto para que yo le dijera, mi amor, ¿qué era lo que me estaba diciendo? Y ahí empezó... Entonces empezamos... Pasan todas las parejas, ¿no? Le pasa a todo el mundo. Así que mujeres, sigan insistiendo en sabiduría. Así es. Que Dios pone los espacios para que los esposos digan qué era lo que me estabas diciendo. Fueron los regalos más lindos, André, porque estábamos a un pasito de completar esta visión que yo siempre había anhelado en mi cabeza, en mi corazón, porque finalmente yo siempre voy a un lugar, muevo el corazón y el alma de las personas, pero me voy y, bueno, chévere, queda como eso. Queda la semilla. Queda una semilla y, bueno, Dios hace cosas preciosas, pero qué rico que quede realmente una semilla plantada y que ya tengamos una regadora. Y esa regadora se llama Compositor Spower. Porque finalmente ningún territorio en los que nosotros vamos en giras está deshecho en el sentido de que ya hay un equipo en cada territorio. Sabemos que hay talentos que se están formando con nosotros ahí y que estamos siempre regándolos, animándolos, porque finalmente si el agua no está, pues la flor no crece. Y es como ese deseo de Dios haciendo del hombre y la mujer una visión preciosa a través del matrimonio. Y, pues, bueno, finalmente es eso. Entonces, Karen, para mí y para este proyecto, eso ha sido, pues, la cabeza, ¿no? Y con quién lo construimos. Muchas veces yo estoy en movimientos, en fecha, donde el tiempo para mí es como muy complicado y no puedo estar en una sesión. Karen siempre está en las sesiones con los muchachos. Ellos, algunos le dicen mamá porque es que es una madre literalmente. Y finalmente ya también nació este equipo de trabajo, con los gigantes de la industria, donde hemos tenido la oportunidad de contar con todos ellos. Y, pues, Karen es como la persona que organiza todo. Y que le da como ese toque, pues, de organización, de todo en el lugar que tiene que estar. Porque finalmente, bueno, tú te pareces mucho a Karen en el sentido de, así, orden, proceso, y que todo tenga como un propósito. Y, pues, bueno, eso ha sido como el tema de Karen. Karen, mi esposa, es más introvertida. Ella no es como, por ejemplo, nosotros, que somos extrovertidos. Y, pues, y venga, vamos a hablar. Pero es lindísimo porque también... Pero la vamos a traer, te los prometo, porque tiene tanto que contarnos. Ya empezamos a convencerla. Entonces, esa personalidad también es demasiado linda porque siento que, bueno, algo de las cosas lindas es que ella, pues, le gusta trabajar de pronto con la puerta cerrada. Es decir, como que nadie se dé cuenta. Y lo que está pasando con lo que ella hace es lindísimo porque es estar... O sea, yo a veces la descubro hablando con un talento. Y, bueno, ¿y cómo te sientes? Y va, ábrame tu corazón. ¿Qué es lo que está pasando con ta, ta, ta? Y es como algo que yo digo, guau, qué lindo que somos un equipo de esa manera y que finalmente cuando Dios tiene un propósito, pues, Él lo construye de una manera impresionante con ese paquete que somos cada uno. Entonces, eso es. Cris, Karen, ¿qué es para ti? Pues, es el regalo que Dios me ha dado para tener una compañera de por vida. Es mi amante. Es mi novia. Es la mamá de la florcita de mi corazón. Y, pues, es la mujer que quiero conquistar, ¿no? ¿Quieres conquistarla todos los días? Obviamente es tan sencillo decirlo, equipo. Es tan sencillo. Y tan difícil vivirlo porque, obviamente, uno llega al día a día. Claro. A todo lo que tú sabes que es el movimiento. Los niños. Pero, entonces, es un deseo en mi corazón de siempre que hablo con papá, que me guíe, que ella sienta el enamoramiento mío y la admiración que tengo por ella. Y ya es eso. Es la princesa que Dios me envió para proteger. Hermoso, hermoso. Y es muy bonito que podamos ver que en todos los matrimonios, incluso en los matrimonios de artistas, no se trata, como nos decía Clau, la esposa de Juan José Sánchez, cuando vinieron a nuestro primer programa, Clau nos decía, nosotros no somos una guerra de poderes. Somos un complemento de habilidades. Y cuando tú hablas de tu temperamento extrovertido y del temperamento introvertido de Karen, pues es una bendición porque es como ese equilibrio perfecto, ¿no? Es eso de hacer equipo. Y esa canción, Paciencia, que yo la doy muy profundamente, habla justamente de eso, ¿no? De esperar a esa persona que Dios tiene para ti, que no necesariamente es la artista extrovertida, sino que es ese complemento de Dios. que te lleva también a cumplir tu sueño, que te lleva a cumplir tu propósito, esa persona que te potencia, esa persona con la que haces equipo y de la que dices, esto para mí es el regalo de Dios. O sea, sin ella probablemente esto no existiría. Exacto, y eso es una realidad, no existiría. Y es maravilloso porque no lo hizo ni carne ni hueso. Es decir, eso es un regalo de Dios. Pues creo que las palabras de Dios dicen, en un proverbio, yo creo que la mujer es corona para, o sea, es una corona que Dios le está dando como al hombre en el sentido de, o sea, eso no lo has conseguido tú. Ese bombón no es por tu... No es porque cantas lindo, amigo. No es por tu peinado, ni porque vas al gimnasio. Es como es algo, es algo que Dios, es algo divino y que se debe cuidar como eso. Y pues viceversa, porque qué lindo que el uno se levanta con el otro y que somos finalmente esa evidencia de un propósito del plan de Dios para el ser humano, que no esté solo, que esté siempre con esa compañía idónea, con esa persona que se va a levantar más fuerte cuando se caiga. Y bueno, todo esto que tiene nuestro papá para darnos, pues lo estoy viviendo en mi vida, pues con mi preciosa, y pues es algo maravilloso, André. Me encanta como dices, esto que tiene el papá para darnos. ¿Por qué papá? Porque aquí hay una audiencia que conoce a Dios como Dios. Como Diosito. Sí, Diosito, Chuchito. Es una chimba. Chuchito, ayúdame en el pabalosía, por favor. Pero, pero, ¿por qué papá? ¿Cómo llegas al punto de decirle a Dios papá? Bueno, finalmente relación. Yo creo que relación. Es decir, yo recuerdo que cuando estaba, tenía una sola comida para el día, en aquel momento tenía unos ocho o nueve años. Y yo recuerdo que llegaba una comida y yo decía gracias a Dios. Y yo hoy día, que por todo siempre que como, yo le doy, cuando yo le doy gracias a Dios, yo sé realmente qué es darle gracias a Dios. Por la comida. Y sí, es impresionante, porque finalmente nunca tuve que aguantar, pero, pero, pues, tuve que como que medir, o sea, fue un momento horrible. Medir una comida al día. Horrible en mi vida. Es una realidad para muchos. Exacto. Y en ese momento yo empecé a ver cómo él siempre puso el pan en la mesa. Él, mi Dios, mi papá, que se convirtió después, obviamente, de todo esto que está sucediendo, en la persona a la que yo acudía. Porque finalmente la Biblia no es un libro, es una relación con alguien. Y entonces en esa relación con alguien empecé a conocer a ese alguien y ese alguien me enseñó quién era él, mi papá. Y entonces en ese caminar, en donde yo soy su hijo, pues finalmente empecé a entender mi identidad, que no me la da la música, ni la fama, ni la no fama, ni nada de eso. Ni las restricciones, ni haber crecido en un ambiente difícil, ni haber nacido en un barrio. Yo también vengo de un barrio difícil. Y para los que nos ven fuera de Colombia, pues Soacha es un barrio de Bogotá que tiene una realidad dura. Yo también crecí en otro barrio de Bogotá, Guacamayas, que tiene una realidad muy dura. Pero finalmente esos niños, si tienen un papá, finalmente esos niños que están creciendo en esos lugares, si nos ves desde cualquier otro país, y si nos ves desde un lugar donde dices, ¿cómo llegaría yo a poder tener una conversación de esas, a decir, wow, mis sueños se han cumplido, mi propósito se ha cumplido? Pues sí se cumple. ¿Sí se cumple? ¿Por qué? Porque desde ese día que tenías que rendir la comida que había para ese día, pues empezaste a ver que era real, ¿no? Que había un tío proveedor, un papá que se hacía cargo y que se ha hecho casa hasta hoy. Sí, es impresionante. Es que yo sí lo vivía a carne y hueso. Mis papás tenían que, mi papá vendía muebles en la calle, nadie le compraba, mi mamá planchaba en un, o sea, no había realmente cómo traerlo y Dios siempre lo trajo. Siempre, siempre, siempre hubo eso y aun cuando no, porque digamos, yo digo una comida, pues tú sabes que muchas veces tienes que aguantar, pero la mentalidad que Dios te da es, hey, yo quiero que vivas esto, es el regalo que quiero que darte. Y hoy día, mi fortaleza más grande es la resiliencia, la paciencia, porque vino formado desde muy chiquito, el agradecimiento, o sea, todo en mi vida es un agradecimiento, así sea malo, querido, sé que todo lo que nos pasa a aquellos que vamos a Dios, nos pasa para bien. Forma tu carácter, porque cuando creces en carácter, dices tú, yo hoy, más tarde almorzaremos, gracias a Dios, y almorzaremos diciendo gracias, porque enviaste la comida, porque enviaste la provisión, entonces creces con carácter, y el efecto tarima no te tumba, ¿no? Exactamente, exactamente, creo que eres consciente que al contrario, eso te da una gran responsabilidad, y entre más crecimiento, más responsabilidad, y eso es bonito, porque no es la responsabilidad de hoy, qué peso tan grande, si no es ese peso tan grande, mi papá me invita a que yo se lo dé a él, para que yo cargue su carga, que es ligera, la carga ligera de él es ser evidencia de amor, es servir a través del servicio, él lidera a través del servicio, ser evidencia de una vida realmente transformada por un Dios todopoderoso, y eso es, o sea, eso es como lo que de mi corazón he estado hoy para transmitir. Me encanta esa palabra, responsabilidad, responsabilidad, porque creemos que la responsabilidad de los artistas es estar en el top número uno de cada listado. Estar en el camerino para que lo maquillen, siempre me maquillen, luces, acción, o sea, eso es muy triste, eso es muy triste en serio, una vida de luces y maquillaje, y de camerino, es una vida muy triste. Claro. ¿Qué sucede ahí, cuando tú eres una artista consciente, ese camerino se convierte en tu lugar maravilloso, para bendecir a los demás, para estar pendiente de las necesidades de los que te rodean, esa tarima, esas luces se convierten básicamente en el micrófono, para que seas voz de los que no tienen voz, esas luces son el pretexto para que digas, si te gusta lo que yo hago, si quieres seguirme, pues sigue a Dios, porque yo soy seguidor de Dios, Él es la luz. Porque es que esté independiente, depende de todo poderoso. y es maravilloso verlo de esa forma, pues verlo de la manera en que está diseñado, y en que es, entonces es precioso. Maravilloso, es maravilloso, porque siento que, que como decías tú hace un rato, le das el giro al timón, y dices, bueno, ¿para qué quiero cantar? ¿Para qué quiero ser actor? ¿Para qué quiero presentar? ¿Para qué quiero escribir? ¿Para qué quiero ser deportista? Para tener ese destello de luces y de fama, para tener dinero, y presumir de lo que tengo, para creerme súper poderoso, porque pues el poder también, no solo la fama, sino el poder también atrae mucho el corazón, o realmente tengo esto como una responsabilidad para, para ser luz, para seguir construyendo camino, para, tú nos decías al principio, ser agente de transformaciones, justamente construir, o sea, tenemos que venir acá y construir, y eso es lo que hace un artista que crece con propósito, o un deportista, una persona que se vuelve referente con un propósito, y es una bendición tener personas como tú, brillando en el mundo, gracias, es una bendición tenerte aquí, poder hablar a las personas abiertamente de esto, porque definitivamente, siempre que hay un mensaje que da fruto, hay detrás un creador de ese mensaje, y ese creador de ese mensaje, no puede ser mayor a su creador, entonces sabemos que definitivamente, ahí está, ahí está el power, ahí está el power de compositores, power, bueno, cuéntanos, ¿qué planes vienen ahora? Mira, estamos en medio de una gira, hay una fecha aquí, mañana, y, volvemos a Medellín, que es la ciudad donde, donde estamos, donde está nuestro nidito, tenemos, siempre estamos, cada mes estamos teniendo un equipo nuevo, de trabajo, de artista en gira, de uno de los modelos de desarrollo de compositores power, entonces llegamos directamente a abrir un nuevo equipo de trabajo, recibir a los nuevos talentos que entran en esta generación, que es la cuarta generación de artista en gira, y luego de este tiempo, que son más o menos dos meses de mucha intensidad, tres meses, perdón, continuamos con una gira un poco más larga en México, ya van a ser ocho fechas, entonces vamos alrededor de casi un mes y medio, y en eso vamos a estar, siempre en lo mismo, en movimiento artístico y formación, es como lo que más amamos hacer como familia, y ¿para dónde vamos a estar? pues literalmente ahí, pidiéndole a papá que nos siga dando discernimiento, para seguir aprovechando cada oportunidad que él nos abre, para sembrar ese tipo de fruto que no tiene fin. Bueno, ¿tu género positivo, es gospel o es positivo? Mira, yo siempre soy un seguidor de Dios, es decir, un cristiano, pero de alguna forma, soy un cristiano que hace música, no hago música cristiana, soy un cristiano que hace música, me hago entender, yo no puedo ser un piloto que corra a cargas cristianas, o un arquitecto cristiano que haga cargas cristianas, ese es el punto, y me encanta haber llegado ahí. Y muchas veces yo escribo una canción para mi esposa, Alejandro Fernández me dice, escribe una canción, o sea, lo que voy es que soy un constructor, soy un embajador de mi papá, pero finalmente, un cristiano que es luz en ese lugar que Dios lo puso. Exacto, y que cada oportunidad finalmente aprovecho para sembrar valores de Dios, valores de Dios como la paciencia, como nos seguimos eligiendo, como la lealtad, y creo que cuando yo estoy hablando de esto, estoy hablando del Dios de mi vida, estoy expresando, abriendo sus palabras, porque no existe la integridad si no existe detrás de Dios, o sea, tú puedes ser moralmente bueno sin amar a Dios, pero finalmente tú te vas a dar cuenta que te estás poniéndolas igual al cuello, porque es imposible llegar a algo como esto, o sea, no puedes ser un semidios, no existe algo como esto, entonces la verdad absoluta pues viene de ese Dios absoluto, y entonces en ese sentido y en esa construcción de convicciones de vida, es que pues finalmente podemos llegar a esos puntos, o a esos... Me encanta, me encanta cómo desagregas los roles, porque justamente también muchas personas, dicen pues los cristianos construyen su mundo allá, y entonces no hay carreras cristianas, no hay una burbuja realmente, las personas que amamos, y no somos solo los cristianos, católicos, todos aquellos que aman a Dios, que buscan a Dios, que creen en un Dios real, pues realmente estamos llamados a brillar, estamos llamados a hacer luz con esos dones y talentos, y no necesariamente encerrarnos en una burbuja, porque vivimos aquí, y podemos disfrutar del cielo en la tierra, ¿no? Exactamente, exactamente, es como esos, tuvimos el regalo de disfrutar ese cielo en la tierra, bueno, llevémoslo a través de nuestras, de las oportunidades que tenemos, exacto, de los que Dios puso en ti, exacto, amando a otro, yo siento que amando a otro, es algo que cuesta tanto trabajo, y que finalmente es lo más teológico, y lo más profundo, y lo más poderoso que tú puedes hacer realmente, o donde vives, más bien lo que estás aprendiendo en tu casa, cuando abres las palabras de Dios, ¿no? Entonces creo que eso es un reto más lindo, que tú digas ocho mil veces Jesús en una canción. Me encanta, me encanta, porque justamente eso es coherencia, o sea, así es, ¿cómo se vive en tu casa? ¿Cómo tus seguidores te ven en tus redes? ¿Cómo te comportas en tu casa? ¿Cómo lo que dices que haces en tus redes, o lo que dices en una tarima, o lo que dices en una plataforma, o lo que compones en una canción? Porque pues de eso se trata, ¿no? Justamente ese ejemplo, y ese referente, que muchos otros que tienen sueños, como algún día los tuvimos tú y yo, y como miramos para atrás y decimos, gracias Dios, porque ha sido bueno, pues también pueden ver personas que, que se puede, se puede, chicos, a mí me dijeron, no puedes estudiar teatro, porque mira lo que hacen las personas, que estudian teatro, y estaba en el semáforo, un chino haciendo malabares, y esa imagen nunca se borró de mi cabeza, y dije, yo no puedo estudiar teatro, tengo que estudiar algo, ¿qué? Plata, ¿qué es lo que da plata en esta época? Entonces estudié negocios internacionales, pero aquí estás tú diciendo, yo estudié música, y yo soñaba con eso, y finalmente el sueño se ha hecho realidad, y finalmente sí se puede, y finalmente pues dependo del hacedor del universo, ¿no? Así es, qué hermoso ese ejemplo, André, definitivamente cuando dependes del hacedor del universo, él puso en ti esos sueños, es que no es lo, él te hizo para eso, él te hizo, él te hizo con ese propósito, y punto, y si, y si él pone el, tanto lo que yo como lo hacer, él va a hacer que, que en el camino se vaya desarrollando, pero nosotros, en nuestra mentalidad tan limitada, no, es que como es por mi fuerza que todo, y como no tengo, y mi papi, y mi familia tampoco, no, entonces no, esto no es para mí, y finalmente nos, entonces me dedico a robar, o me dedico a buscarme el dinero, o hacer toda esa propuesta equivocada, exacto, entonces qué lindo cuando uno finalmente entiende que, que el, que la economía del cielo es totalmente diferente a esta tan limitada humana, y vámonos, Dios nunca está en bancarrota, él no depende del NASDAQ, él no depende, qué buena frase la que acabas de decir, es así, él es el dueño del oro y la plata, y en mi vida han pasado milagros, 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 o sea, no, es que yo te dijera, creo que si nos ponemos a hablar de eso, tanto tú como yo, como Miguel, como Karen, vamos a hablar años de este tema, pero es impresionante cuando tú permites que Dios trabaje a su forma, y cuando tú mueres como a esta necesidad, es que soy yo por mis fuerzas que consigo las cosas, pues finalmente Dios nos ama mucho y dirá, bueno, esa es tu voluntad, pues querido hijo te amo, siguen tu voluntad maravillosa, claro, y es libertad, no, o sea, ser libre al veldrío, pues eres libre, si lo quieres hacer a tu manera, como le decimos a nuestros hijos, no, yo te ayudo, yo te enseño, pero ven que tengo un plan mejor para ti, bueno, está bien, inténtalo, y ahora, y los que estén, no, perdón, perdón, mi André, no, termina. que ven, inténtalo, y cuando te caigas, ahí voy a estar igual, fresco, que ahí voy a estar. Exacto, y finalmente Dios tiene, en sus palabras algo tan hermoso, dice, el hombre traza su camino, pero, él dirige sus sendas, o sea, como que, si estás aquí en ese momento trabajando muy fuerte, y como que haciéndolo a tu manera, mira, a papá le encanta que tú trazas un camino, pero tienes que entender que, cuando él dirige las sendas, es lo más poderoso, entonces tú síguelo trazando, pero entiende que, que hay alguien que, que va a llevar, todo a su hermosa voluntad, que siempre es mejor que la tuya, y ahí es donde uno también empieza como a ceder un poquito de, ah, ok, o sea, sigo siendo diligente, porque no se trata de que no lo seas, sigo siendo una persona responsable, preparándome, siendo un profesional en lo que hago, pero finalmente, entendiendo que, que el Dios del universo es el que va a dirigir mis sendas, entonces, yo estoy listo para que tú lo hagas, tómalas, ¿no? Y eso es hermoso, porque es como, papá, quiero ir hacia allá, esto es lo que tú has puesto en mi vida, has puesto estos sueños en mí, quiero ir hacia allá, allá estoy, y él va a dirigir esas sendas, hacia ese lugar donde tiene, el plan, para ese rompecabezas, exacto. Y te va mostrando cómo, se va incorporando cada ficha en el rompecabezas, exactamente. Y además, tú eres una ficha más, de su rompecabezas infinito. Eso. Entonces, oye, uf, ya que tocaré este tema, rompecabezas, la siguiente canción. No, André, piensa en esto. Si yo soy una ficha más, en serio, no soy una ficha más grande que otra, como lo es, como lo es cualquier otro personaje, tú eres esa ficha que, si esa ficha no está, nadie va a poder llenar ese espacio. Esa ficha eres vos, y es algo que yo anhelo que todo el mundo pueda entender eso, es que papá tiene tan diseñado y tan amorosamente planeado todo, que si tú no cumples eso que Dios te mandó a hacer, ese espacio va a estar vacío. Y yo lo quiero amarrar con una cosa porque esto es hermoso, o sea, lo que pasa aquí es hermoso. Y ¿saben qué es? Yo generalmente le cuento a las personas una frase que me encanta y que transformó mi vida, que la escribió Joyce Mayer, y ojalá Joyce nos vea en algún momento de su vida, porque ha sido de gran inspiración para mí. Y es que ella dice, no te escondas más. No te escondas más. Porque mientras tú te escondes, nos perderemos de algo que solamente tú nos puedes dar. Si tú eres esa ficha de ese rompecabezas, que no quiere estar en el rompecabezas, que se esconde, que tiene miedo, que tiene miedo, que sabe que tiene un propósito, pero que tiene miedo y que prefiere hacerlo lo que la zona de confort le permite hacer y hasta donde le permite llegar, que tienes miedo de expresar lo que eres, lo que sientes, que tienes miedo de alcanzar ese potencial, nadie más en el mundo nos va a poder dar eso que solo tú nos puedes dar, porque eres esa ficha única de ese rompecabezas de Dios. Precioso, André, precioso, porque complementa de una manera poderosa este espacio que solamente está diseñado para que tú cumples el tuyo. Sí, aquí hay un mensaje no de nosotros, sino realmente es un mensaje para ti, es un mensaje para ti y va directo hacia tu corazón y sabes que hoy tienes esa claridad, que eres esa ficha de rompecabezas. Así es. Y eres esa ficha que nadie más, nadie más va a poder ocupar ese lugar, ni va a poder entregarle al mundo lo que tú le puedes entregar. Así es, así es. Se nos acabó el tiempo, pero fue demasiado divino. André, gracias por la oportunidad de estar acá. Espero que no sean la única. Por ahí me tienes, ya sabes, una llamadita y acá estamos. De verdad, qué bonito espacio. Y a todos, un abrazote. De verdad que estas palabras no se han quedado como ahí y después de que saca el programa se queden ahí, sino que al contrario, si saca el programa y empiecen a ser vida para ti. Y bueno, pues en serio, sigamos, sigamos, pero sigamos viéndonos. Claro que sí. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias por estar aquí. Recuerden que a mí me pueden seguir en andrealdana90 en Instagram. En LinkedIn también estoy como andrealdana Vásquez. En Facebook, andrealdana90. y pueden seguir nuestro programa también en esas redes, Tardeando con André. Cris, recuérdales tus redes, por favor. Claro que sí, claro que sí. Muy sencillo, Cris Vélez Oficial, sin H, sin nada. Cris Vélez Oficial, así me encuentras en todo lo que vos quieras, YouTube, Spotify, todo, Cris Vélez Oficial. Así es. Qué bien, muchas gracias. Y recuerden que este programa también lo pueden escuchar en la red de radio de Spanglish World Networks. Y por favor echen un vistazo a spanglishword.ca para todas las noticias y programación. Spanglish World, míralo, escúchalo, léelo, descárgalo y vívelo. Gracias a todos por estar con nosotros. Abrazos. Chao. Chao.